El Senado va a la escuela, acaba de llegar a la provincia de Jujuy. En el año 1536, Diego de Almagro recorrió la puna Jujenia. El 20 de agosto de 1561, Juan Pérez de Zurita fundó la ciudad con el nombre de Nieva en el actual territorio Jujenio, entre los ríos Grande y Sibisibi. Pero a mediados de 1563, fue destruida por los indígenas. Durante el reinado de Felipe II de España, la región formó parte del Virreinato del Perú hasta 1776, en el que la corona española creó el Virreinato del Río de la Plata. En un primer momento, la provincia de Jujuy quedó ubicada dentro de la gobernación de intendencia de San Miguel de Tucumán. El 18 de noviembre de 1834, Jujuy se proclamó como provincia autónoma separándose de la provincia de Salta. Jujuy es una de las 23 provincias que componen la República Argentina, y está ubicada en el extremo del noroeste del país. Es la cuarta provincia menos extensa por delante de Misiones, Tucumán y Tierra del Fuego. La Quebrada de Humahuaca, una zona árida de belleza paisajística y rica en patrimonio cultural, donde se destaca el Cerro de los Siete Colores. Las zonas de las Yungas marcan un brusco contraste con la Quebrada y la Puna, mereciendo la categorización de la otra cara de Jujuy. El Senado a la escuela acaba de llegar a la provincia de Jujuy, donde junto a la senadora Silvia Giacopo va a recorrer diferentes localidades de la provincia. Nuestra primera parada fue la capital de Jujuy, San Salvador de Jujuy. Se encuentra ubicada en el sur de la provincia y tiene una población de 265.249 habitantes. El clima de San Salvador de Jujuy es cálido y suave. La Casa de Gobierno es un edificio interesante al conjugar elementos coloniales españoles con neoclásicos, italianizantes e influjos franceses. La Catedral es un hermoso, aunque sencillo, edificio de un estilo colonial español. Otras edificaciones de notorio valor histórico y arquitectónico que se han conservado son, por ejemplo, el Cabildo, la Capilla de Santa Bárbara, la Catedral de Basílica de San Salvador de Jujuy y la Basílica de San Francisco. La idea nuestra de este programa, además de acercarles al representante, es que ustedes tengan conocimiento de esto palpable, real. Ahí les trajemos herramientas para que las conozcan, para que estén al tanto, para que las lean, para que les consulten a sus profesores y para que alguna vez se animen a través del Centro de Estudiantes o a través de un grupo de ustedes del quinto año de redactar algún fundamento de un proyecto de ley. El fundamento del proyecto de ley es el alma, el espíritu de lo que luego se va a convertir en esto enorme, que es una ley. Para reclamar nuestros derechos, primero tenemos que conocerlos. Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de 12 meses. ¿Quiénes pueden presentar un proyecto de ley? El Poder Ejecutivo, o sea, el Presidente, el Poder Legislativo, obviamente, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, pero también un ciudadano, ¿sí? A través de esto que se llama Iniciativa Popular. Creamos una sola página que se llama El Congreso de los Chicos. ¿Qué es El Congreso de los Chicos? Es una página dirigida a chicos, como ustedes, ¿sí? Donde pueden acceder a un montón de material. Fue muy lindo ya que pudimos entender varias cualidades del Senado. Y aparte de poder apreciar lo que pasa en el Senado, cómo actuar, incluso también nos explico cómo hacer un proyecto de ley. ¿Y si tendrías que presentar un proyecto de ley, hacia dónde apuntaría? Hacia la economía regional de Jujuy, la verdad que me gustaría mucho. La experiencia que nos llevamos, que me llevo yo y creo que todos mis compañeros, es muy linda, porque conocimos lo que serían las leyes, cómo se sancionan, cómo se puede crear, cómo se puede presentar un proyecto ante el Senado. Es un gran honor, como nos hayan elegido, porque les van a dar una charla sobre lo que hace y lo que es el Congreso de la Nación. Ha creado muchas expectativas en ellos. Ledesma es uno de los 16 departamentos en los que se divide la provincia de Jujuy. Posee 3.249 kilómetros cuadrados de superficie y es la tercera ciudad más poblada de la provincia. Se encuentra situada a 106 kilómetros de San Salvador de Jujuy. El trabajo de una ley nace en la idea, ¿sí?, transmitida por la gente, por los amigos, por los vecinos, por la sociedad de donde uno viene, a quien representa, por las necesidades de la provincia. Los veo muy entusiasmados y hacen preguntas y les gusta lo que están presentando. Me pareció muy interesante, tienen muchas ideas y también nosotros tenemos muchos proyectos, en especial, o sea, queremos presentar proyectos nosotros como chicos para nuestra educación, para tener una mejor educación el día de mañana cuando nosotros salgamos de acá. Hay chicos que participaron más espontáneamente, con más inquietudes, lo vimos en uno de los colegios, y en los otros, entre discutidores y risas, que no sabés bien en cuál es tan típica edad, y sin embargo, una ráfaga de afecto cuando terminó el curso, que, viste, nos desconcertó un poco. Y nos dimos cuenta que, a pesar de que se reían y algunos se distraían, estaban todos escuchando. La ciudad de Palpalá es la cabecera del departamento y está ubicada a 13,7 kilómetros al suroeste de la ciudad de San Salvador de Jujuy, a 1.686 kilómetros de la capital federal, a una altitud de 1.125 metros sobre el nivel del mar, establecida en la ruta provincial número 1 entre los ríos Grande y Los Alizos. Música La idea es acercarles al representante a ustedes, porque ustedes son el factor de cambio, ustedes son la política. Me parece que más de uno aprendió, porque no teníamos mucho conocimiento de lo que es estar en un Senado, y la experiencia que nos transmitió la senadora y, bueno, parte de su equipo. Me pareció una charla muy interesante. Nosotros ya veníamos trabajando con el tema del Senado, las leyes, con la profesora Varela. Bueno, ella nos explicó un poco, más o menos, nos hizo trabajar con el tema de la Constitución y todo eso, de las leyes que tenemos cada uno y aprendimos más cosas que se están haciendo acá en la provincia. Muy agradecidos de la visita de la senadora Silvia Jacopo. Para mí es una novedad que llegue el Senado a la escuela, me parece una idea fabulosa que los chicos tengan experiencia de saber que está el senador, de no verlo solamente por los diarios, por las revistas, por los medios de comunicación. Son chicos que algunos ya han votado, porque son chicos de quinto año, que tienen la mayoría 17, 18 años, así que ya han votado, que les viene muy bien esto. Me pone muy contento recibir a una senadora nacional acá, en el interior del país, en el interior de la provincia, y viniendo a dar un taller, un aula-taller justamente para los estudiantes de la escuela, el colegio Domingo Faustino Sarmiento. También agradezco a las autoridades del colegio que nos reciben, justamente para poder llevar adelante este taller. Y es tan importante hablar de lo que es la Constitución Nacional, hablar de lo que son los principios, las declaraciones, los derechos y obligaciones que tenemos todos como ciudadanos, y bueno, entender esta dinámica y trabajar con los estudiantes. Para eso hemos estado acompañando también desde lo local, no solamente el Ejecutivo Municipal, sino también está la Presidenta del Consejo y otros concejales y funcionarios del Ejecutivo. Segunda jornada del Senado de la Escuela nos trasladamos a San Pedro, al Colegio José Ingenieros, donde nos esperan más de 80 alumnos. San Pedro de Jujuy es una ciudad argentina ubicada en la provincia de Jujuy, la segunda más poblada tras la capital provincial. Se encuentra ubicada dentro del Valle del Río San Francisco de Jujuy, a 15 kilómetros de la confluencia de los ríos Grande y Lavallen. La ciudad de San Pedro de Jujuy cuenta con 60.666 habitantes. Recorrimos San Salvador de Jujuy, Palpalá, Ledesma y San Pedro. Más de 500 alumnos pudieron enriquecerse gracias a este nuevo Senado de la Escuela. Invitamos a todos los senadores a que se sumen a hacer la solicitud a la Dirección de Cultura, porque la intención que tenemos es recorrer el país junto a los senadores, contando, charlando sobre todo y brindando herramientas a los chicos sobre el trabajo que tienen los senadores dentro de la Cámara y cómo funciona el Poder Legislativo y de qué se trata. Ha sido una enriquecedora actividad. Han disfrutado los chicos y hemos disfrutado con los chicos. No solo es brindar información, sino es recibir inquietudes de los chicos en la diversidad de nuestra provincia, que es tan diversa no solo en su geografía, sino en los caracteres de la gente que conforman esta linda provincia. ¿Hacia dónde se basó su explicación y qué tipos de herramientas le brindó a los chicos? El que es posible a través de la información y del conocimiento poder construir entre todos una sociedad diferente y el valor de la República en uno de sus ejes, que es el Congreso de la Nación, como nosotros conociendo la función de los legisladores, vamos a tener el verdadero conocimiento de la actividad del legislador. Hubo planteos interesantes, reclamos, inquietudes, desde cuál es la actividad hasta si teníamos como misión o como objetivo, ya que formaba parte de la Comisión de Cultura del Senado de Educación y Cultura, defender la educación o defender al docente. Se empoderaron de la situación de los docentes. O sea, muy interesante. Realmente a mis colegas, a los senadores, que aprovechen este programa porque realmente es exitoso. Lo van a disfrutar a la par de los chicos de su provincia y es un programa muy, pero muy creativo, pedagógico. Los chicos quedan felices. Realmente aprovechenlo en el buen sentido para que esto llegue a todos los niños argentinos en toda la extensión de este hermoso territorio. La agradecida soy yo, en especial a la profesora Liliana Varela y a todo su equipo, incluidos camarógrafos, fotógrafos, docentes, todo este equipo maravilloso. Colegas senadores, utilicen esta posibilidad que les da el Senado para poder promocionar la actividad legislativa en toda la República. De esta manera, llegamos al final de una nueva edición de Senado de la Escuela en la provincia de Jujuy. Más de 3.600 kilómetros recorridos. Nos despedimos desde la capital, Jugenia, y nos vemos en el próximo El Senado de la Escuela. Más de 3.600 kilómetros recorridos.